Pregunta del diputado don Gabriel Rufián Romero, del Grupo Parlamentario Republicano. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor presidente. ¿Cómo piensa resolver el Gobierno los retrasos e incumplimientos de las ayudas prometidas a la gente durante el estado de alarma? Muchas gracias. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Pues, señor Rufián, con unos presupuestos progresistas y del país. Creo que sería importante. Fíjese que, concretamente, para Cataluña, durante estos meses lo que hemos hecho ha sido que 679.000 trabajadores y trabajadoras se hayan beneficiado de los ERTE, de los que ahora mismo quedan 165.000 trabajadores en Cataluña. 247.000 autónomos han recibido la prestación extraordinaria como consecuencia del confinamiento, que les recuerdo no existía antes, o al menos en la envergadura y la dimensión de ahora. 6.505 hogares reciben ya el ingreso mínimo vital, del que se benefician casi 9.500 adultos y 12.348 menores. Y Cataluña es la comunidad autónoma donde más empresas han accedido a la línea ICO, un total de 102.214 empresas y autónomos que suponen una financiación por valor de 98.878 millones de euros. Esta es la respuesta que hemos dado con todos los errores que tengamos, que hayamos cometido y que efectivamente queremos ir solucionando, pero es la respuesta que hemos dado con los instrumentos que teníamos disponibles, es decir, los presupuestos generales del Estado de la anterior Administración del Partido Popular. Imagínese lo que podríamos hacer con unos nuevos presupuestos generales del Estado. Le invito a su señoría y a su grupo a reflexionar sobre este particular y a ver si podemos caminar en la aprobación de unos nuevos presupuestos generales. Señor Rufián Romero. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señor presidente, ahora hablaremos del futuro de los presupuestos generales del Estado, pero hablemos del presente, su medida estrella, votada y aplaudida por todas las formaciones decentes y de izquierdas de esta Cámara. Se estimó que iba a ser para 850.000 familias, son unos dos millones de personas, cifras oficiales. Solamente ha llegado a día de hoy a 80.000 familias, ni siquiera el 10%. Consideramos que ustedes han burocratizado la esperanza. No son palabras mías, sino de cualquiera que está en una cola pidiendo esta prestación. Es una gincana burocrática, literalmente, pedir esta ayuda. Esto es el presente. Hablemos del futuro. Presupuestos generales del Estado. ¿Con quiénes van a probar o mantener este tipo de ayudas? ¿Con ciudadanos? Me dirijo a las señorías de Unidas Podemos. ¿Con ciudadanos? ¿No se dan cuenta que esta operación, la de revivir a uno de los partidos de la derecha, va mucho más allá de los presupuestos generales del Estado? ¿Que la operación es que el PSOE pueda escoger en los próximos diez años, entre ustedes o ciudadanos? Es falso que unos presupuestos dé igual con quién se aprueben. Es falso. No es lo mismo aprobarlos con la derecha que con un partido, aunque independentista, de izquierdas. Unos presupuestos generales del Estado es ponerle música, números, a un proyecto político. No es lo mismo hacerlo con quien gobierna con Ayuso en Madrid o con Vox en Andalucía que con Esquerra Republicana de Cataluña. Les pido, les pido que aguanten, porque si aguantan, nosotros aguantaremos. Muchas gracias. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Rufián, yo no voy a responder por Ciudadanos. Lo que sí que le puedo garantizar es que Ciudadanos ya eligió. Eligió el pasado 26 de mayo. Fíjese, el Partido Socialista ganó en Madrid y gobierna el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y de la ultraderecha. Ganó en Andalucía y gobierna el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y de la ultraderecha. Ganó en Murcia y gobierna el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y de la ultraderecha. Ganó en Castilla y León y gobierna con el apoyo, o mejor dicho, el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos. Es decir, Ciudadanos ya elegidos. Ciudadanos claramente no se ha salido de la foto de Colón. Lo que le digo es lo siguiente, señoría. Nosotros, desde luego, lo que queremos son unos presupuestos progresistas de país. Unos presupuestos que alcancen un acuerdo lo suficientemente amplio en esta Cámara porque, evidentemente, la sociedad española está demandando eso de sus representantes políticos. Estamos en una situación inédita, extraordinaria, algo que no ha ocurrido en los últimos cien años de la historia de la humanidad. Por tanto, creo que entre todos tenemos que hacer un esfuerzo por superar la dialéctica ideológica y centrar el debate en los elementos que merece la sociedad española, que son claramente la transformación, el vehicular 140.000 millones de euros de la Unión Europea y no dejará nadie atrás. Muchas gracias. Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Pregunta de la diputada doña Concepción Gamarra Ruiz Clavijo del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.